¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 9 al domingo 15 de octubre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Voy a mover un poquito la cámara. Como sabes empiezo las lecturas con las cartas de Thorin Virtue, me sigo con las mías y termino nuevamente con las de Thorin Virtue. Bueno, pues en el video anterior se me olvidó decir que el día 2 de octubre es el día del ángel de la guarda, pero bueno, espero que lo tengan de todos modos en su consideración y su cariño todos los días, porque es nuestro primer enlace con la divinidad misma. Muy bien. Fuera de eso, pues espero que todos se encuentren muy bien. De mi parte en lo particular ya entró un poquito la calma, gracias a Dios. Mi madre se encuentra estable con enfermeras, pero todo va muy bien. Entonces bueno, ya puedo ocuparme un poquito también, más de mí y de mi vida. Y si fuera de eso, ahorita va a entrar. Perdón, tuve que detener el video porque mi gatito accionó el HomePod y iba a poner música. Qué bueno, de hecho, iba a hacer buena música. Ok, entonces empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana la siguiente. Ah, miren la misma carta de la semana anterior. Quiet, silencio. I go into peaceful silence and I listen. Entro en un silencio de paz y escucho. Me llama la atención que en dos semanas seguidas de no sé cuántas, creo que son 52 cartas, la verdad, no me acuerdo. Este salga exactamente la misma carta. Entonces, bueno, esto no significa que no hayamos hecho el trabajo de la semana anterior. Significa simplemente que es la misma virtud que nos piden, ¿no? Estar serenos, estar en paz, estar tranquilos y transmitir esa paz y esa serenidad hacia los demás. Recuerden, el trabajo es siempre de adentro hacia afuera. Entonces, para el día, lunes y martes, la carta dice, perdón. Y dice, Arcángel Zadkiel, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo que ha causado daño de corazón. Me perdono. Perdono. Sano a través del perdón. Bueno, pues esto es una parte importante. El poder soltar cuando nos han hecho daño y quienes se quedan con esa energía es la persona que no puede soltarla, no puede perdonar. Entonces, bueno, es parte del trabajo interno. Vamos a ver qué sigue. Miércoles y jueves, la carta dice, amor incondicional. Bueno, pues es la herramienta con la que vamos a perdonar. No terminé de leer. Ah, no, sí. La del perdón, sí la leí. Amor incondicional es el Arcángel Chamuel y dice, toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti mismo o a ti misma. Al hacer esto, reconoces tu divinidad. Comparte ese amor incondicional. Entonces, bueno, creo que queda bastante claro para el viernes, sábado y domingo. Miren, fueron dos cartas, ni cuenta me di. Bueno, y miren, se aparecen, de hecho. Bueno, voy a leer primero esta. Que dice, Arcángel Jeremiel, perdón, ciclos. La existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Bueno, esta carta de por sí ha salido mucho. Entonces, es como un recordatorio, yo creo. Y aquí dice, creación. Y es el Arcángel Jofiel y dice, tienes el poder de la creación, como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Y ojo fiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Pues miren, por eso venían unidas las dos cartas. Están bastante unidas en el mensaje. En crear un nuevo ciclo, un nuevo mundo que sea bello para nosotros. ¿Ok? Y saltar el pasado, ¿no? Vivir el presente y disfrutar de la vida. Y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, crecimiento espiritual. Muy bien. Bueno, creo que está bastante clara la lectura para esta semana. Y pues les mando un abrazo de luz donde quiera que se encuentren. Este video ahora sí quedó muy cortito, pero muy preciso. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!